Diciembre 2 de 1968 Los jóvenes tienen deseos de intervenir democráticamente en las decisiones para integrar los órganos de gobierno del país. La reforma al artículo 34 constitucional permitirá la actividad política ciudadana a los jóvenes de 18 años. El entusiasmo, el dinamismo y la inconformidad juveniles, si actúan dentro de la ley, pueden ayudar a mejorar nuestras instituciones públicas. Afirman lo anterior Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Casolombardo al final de su manifiesto a los profesores y estudiantes de las instituciones nacionales de educación superior. En una parte este desplegado dice que es en parte cierto que no se han resuelto los puntos previos al diálogo porque se planteó como prerequisito a una solución formal la libertad de todos los detenidos a partir del 23 de julio, pero a algunos se les imputan delitos graves. La autoridad judicial decidirá. Cuando cesaron los actos estudiantiles violentos, se suspendieron las aprensiones. Por seguridad pública se mantienen vigiladas las áreas en torno a la vocacional 7. Algunas de las escuelas desocupadas han sido ocupadas por los estudiantes, impidiendo el desarrollo de las labores, no obstante que habían prometido no hacerlo. Y siguen diciendo en este manifiesto. Se ha iniciado el estudio de la reforma educacional renovando los conceptos en que se apoya la misma educación. También existe el ofrecimiento al Instituto Politécnico Nacional para que decida qué estructura le conviene más, la autonomía o modificaciones administrativas y académicas. La Universidad Nacional Autónoma de México está llevando a cabo importantes programas de mejoramiento académico en que han intervenido representantes estudiantiles. Y por otra parte, a partir de las 9 horas de hoy, se inició en la Facultad de Derecho un plebiscito organizado por un grupo encabezado por el estudiante Ángel Noriega, firmante de los telegramas en que se situó a votar. Muchos estudiantes se negaron a participar y exigieron a Noriega que revelara quién lo financió. De inmediato, el Comité de Lucha convocó a otro referéndum para mañana y la Asamblea expulsó a Noriega y acordó crear un bufete jurídico permanente, transformar a la sociedad de alumnos en Comité de Lucha, emplazar a su delegado al Consejo Nacional de Huelga a que explique su inasistencia a las asambleas y pedir a delegados de otras facultades que expongan la situación en derecho. En la Universidad Nacional, la Asamblea de Economía llama a elaborar desde el miércoles un esquema organizativo y un programa para continuar el movimiento. Una vez listo, se volverá a clases. Mientras en la prepa 4 hubo un encuentro entre porros y huelguistas en el que resultaron varios lesionados, las labores académicas siguen siendo parciales en la mayoría de las escuelas de la UNAM y prácticamente nulas en las del Instituto Politécnico Nacional. En la Nacional de Maestros sigue la huelga en cuarto y quinto años y en sexto se pospusieron los exámenes para el 4 de diciembre. Esto fue lo registrado el día de hoy, 2 de diciembre de 1968.